Una familia en San Rafael y su pareja, sus cuatro hijos y un policía quedaron internados después del incendio. Quien reviste la mayor gravedad es una nena, una chica de 15 años. El sinistro ocurrió en horas de la madrugada mientras la familia dormía. Las llamas consumieron casi el 80% de la vivienda. Ocurrió en Mora y Arroyo del distrito de Ramacaída. Los primeros en llegar fueron dos móviles policiales, el personal ató un cable al auto para tirar la reja de la casa y poder liberar la salida. Una nena de 4 años y un varón de 10 presentan quemaduras leves y afortunadamente están fuera de peligro. En tanto los otros dos que son adolescentes están más complicados. Un varón tiene 14 años y el 35% de su cuerpo quemado y tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital Lago Mayor aquí en la ciudad de Mendoza. En tanto un adolescente de 15 años tiene el 35% de su cuerpo quemado y es la que más delicada se encuentra porque tiene comprometidas las vías respiratorias. Ella tuvo que ser trasladada en helicóptero y permanece internada en la unidad de terapia intensiva. En tanto los padres de 37 y 49 años presentan quemaduras graves pero superficiales por lo que quedaron en el Hospital Shestakov. La misma suerte corrió un efectivo policial que los ayudó a salir de la casa antes de que llegaran los bomberos. El operativo ha sido con todo éxito ya que la gente del hospital estuvo trabajando desde muy temprano para realizar este operativo. Los daños son totales, estuvimos trabajando con la gente de bomberos, todos los daños son totales así que ahora bueno, se seguirán haciendo las pericias para determinar cuál ha sido el caso. Creo que fue un trabajo muy duro porque la casa estaba muy bien asegurada con rejas, con algunos sectores muy bien preparados para lamentablemente los antirrogos que estamos teniendo, así que entre la policía y el dueño de casa hubieron que tirar rejas y romper con mucha potencia, con un sector fue tirado por un vehículo de la policía.